En México, todas las personas pueden expresar con libertad sus opiniones, pensamientos e ideas. Y las niñas, niños y adolescentes no somos la excepción. La libertad de expresión es un derecho con el cual niñas y niños podemos opinar sobre todos aquellos asuntos que nos afectan directa o indirectamente. Así lo mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Poder expresarnos con libertad es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-sipina. ¡Gol! 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 ¡Gol!